hola a todos gente soy Justo Araki y bienvenidos a un nuevo vídeo en un capítulo de generación 0 venga gente vamos a continuar, bueno en el capítulo anterior liamos aquí, se lió barda aquí en un combate que nos hemos metido aquí en un buen combate, un buen fregado voy a aprovechar a recuperar las torretas que guste y a guardar material que no que no necesito porque he cogido de todo y quiero descargarme un poquito de peso, el botiquín sencillo lo voy a gastar yo ahora, combustible esto lo guardo vale y voy a coger dos torretas de misiles guiados vale me llevo dos porque son cojonudas tío, con dos es suficiente hacen bastante daño a menos que me voy a enfrentar a un gigantesco, un gigantón de estos y voy a aprovechar y recoger mi botín, he matado un montón de bichos a un jefazo y el jefazo de amateria algo es bueno, tiene que ser un fusil de asalto fusil de asalto tío por fin ya tengo un silenciador, no es ninguna maravilla pero ya tengo un silenciador gente, no es lo más potente que hay pero tengo un silenciador, que no tenía para dónde está el jefazo de amateria, aquí está el atacante de charven pantalones experimentales, camuflase boscoso, sí señor, vamos a ponérmelo perfil, tengo... chaqueta, tengo la... experimental, no? vamos a poner el pantalón, pantalón era pantalón pantalón era experimental, no? pantalón era experimental, no? pantalones experimentales, camuflase de deserto, no este no es no tenía pantalones experimental, no acabo de conseguir los pantalones, o es un... o es un... o es un plano pantalón era metido, una... o es un plano ... no está genuina yo por ahí conseguí unos pantalones experimentales, camuflase, bien, boscoso pantalones experimentales, camuflaje y boscoso pantalones experimentales, camuflaje, boscoso experimentales camuflaje acéltico camuflaje boscoso vale, vale, tampoco es que sea vale, tengo el mismo pantalón vale, pues nada, seguimos con esto pensaba que iba a ser algo más bueno, pensaba que iba a ser algo más interesante a ver, sé que atacó para ya y para que se volvió loco pero vamos a seguir en dirección a la misión vamos a seguir en dirección a la misión que es lo que más nos importa y de paso coger aquí en el búnker este lo que dejé la barrera vamos a seguir aquí vamos a seguir aquí coger lo que me dejé atrás bueno, estaba por aquí era por aquí, era por aquí, ¿no? lo que yo lo que yo a ver, era por aquí no estoy seguro ahora no estoy seguro venga, vamos a seguir vamos a dejar eso atrás es que yo me dejé me dejé material la la el material que solté atrás la la protección que dejé me dejé aquí la cojo y me la llevo que me hace falta no creo que se haya desaparecido porque no a ver no la dejé yo aquí fuera ah, pero la dejé por otro lado o aquí dentro no, me da que se perdió si, yo salí por aquí debería estar aquí fuera debería estar aquí fuera el bolso pero nada, eso desaparece por lo visto al tiempo pues vale, pues nada al alejarte mucho bueno, no pasa nada no pasa nada vamos a seguir entonces a donde iba a ir yo que es por aquí es por aquí seguimos por ese camino con cuidado porque a ver lo que me encuentro a ver hay un hay un hunter atrás al fondo que es el que está patrullando la zona, vale espero que no sea un jefe no, es un hunter normal vale importante vale venga vamos a seguir recogamos algo de madera porque a mí no es de madera me parece que esto era solo una unidad de madera no queda mucho eso que es un camión, ¿no? ese no es el camión que debería de buscar yo, vamos a ver si es ese el camión si hay que luchar se luche pero estoy cercano del sitio el camión el camión me coge de camino es este el camión lo que no sé si va a haber más enemigos vamos a cargarnos ¿no? pero ¿por qué no le doy? no lo entiendo pero no le doy ¿por qué no lo entiendo? no se rompe o se rompe voy a marir aquí no le doy no lo entiendo porque no le doy ya está, ¿no? no entiendo por qué no le daba tío es que no lo entiendo gasté un montón de misiles con él no, no lo entiendo no lo entiendo porque no le doy estoy apuntando bien siempre ha sido un fallo de este juego el lanzamisiles la apuntas con la mira no le da la apunta sin la mira tampoco le da no lo entiendo es que no lo entiendo la verdad es una cosa que nunca nunca es un fallo que tiene este juego tremendo bueno, ya que estamos aquí a ver si el camión tiene lo que yo busco me cargué a este capullo no, este estaba aquí roto este no lo cargué ya madre de dios ¿y esto, tío? una K, ¿no, eh? ¿estos son médicos, no? ¿será este el camión que había que buscar? vale, 51 al quitarme una torreta quita un montón de peso pues nada, gente eh, que fallo, tío, más grande joder es un fallo tremendo ¿quedará algo más aquí que valga la pena comer? vale bueno, vamos allá vale, tenemos un drone wow, aquí de todo, tío hay una antena y de todo aquí, tío no me apetece enfrentarme nada iba uno súper confiado matando de todo lo que hay por ahí pero ahora resulta bueno, espérate puedo poner una torreta y cargarme la antena, ahí y cargarme todo lo que hay, ¿sabes? la torreta acabaría con todo vamos a ver si tengo suerte ahora sí, mata todo lo que hay por ahí vale vale ¿dónde está? viene para acá ¿la antena se va a cargar? la antena se va a cargar vale, la antena es aquí Dios, no me lo puedo creer que haya fallado esto creo que me lo cargan, no sé si yo... vale vale a ver si funciona apuntando con la mira a ver si sin apuntar con la mira no lo entiendo vale, ya está me lo cargué, ¿no? era lo que había la torreta me ayudó un montón la... casi todo lo tuve que matar yo pero me ayudó bastante los contubos, ¿sabes? me la hubiese visto negra si no hubiese sido por ahí ya no tengo torreta pero bueno voy con lo que voy vale, vamos a ver si me da tiempo a hacerme la misión que me queda 40 años, vale claro, he bajado mucho peso al quitarme la torreta vamos a entrar aquí que aquí hay un montón de material en estos sitios hay mucho material tengo ganzuas de sobra me podéis coger las cosas, ¿sabes? no pasa nada inserir para la pistola vale, está todo, ¿no? B-52, perfecto puedo coger más cosas lo importante es que pueda hacer viajes rápidos, ¿sabes? porque uff vaya, estoy llegando ya vamos a hacer la misión secundaria a ver si puedo porque una cosa es lo que yo quiera hacer y otra cosa es lo que se pueda aquí hay un arma que estará en esta casa, ¿sabes? para los perritos y de todo esta puerta no se puede cerrar vale vamos a ponerme la pistola vale, aquí hay un arma en esta casa vamos a intentar cogerla mira aquí ya está cogida mira un cadáver la escopeta sería de este tío ¿no? probablemente uff todo lo que hay aquí este tío estaba armado se había trincherado aquí pero no le sirvió de mucho hay muchos muchos robots tío me ha pasado vale uff vale cojonudo nada vamos a subir el arma ya la tengo ¿no? sí ya está 100 por 100 ya está no joder hay cosas aquí la radio no hacen falta para hacer la radio es importante los materiales que da aparte que te vale para ser un sebo pero los materiales que da son cojonudos venga vamos a intentar cargarme a vale se ha perdido conexión a Steam como que habré perdido la conexión a internet bueno no importa podemos seguir jugando vale vamos a intentar a cargabar con esta gente con el perrito ¿dónde está tío? pues tengo que intentar llegar a esa misión está en el está en el camión me vio ¿no? ¿dónde está tío? vale vale uno menos no sé cuántos perros hay pero por lo menos tres creo que había vale oigo otro que está aquí atrás vale vale puede que sea uno o dos más los que queden sé que eran tres ya me he cargado dos mierda fallé no lo veo bien le dan más ¿no? hasta el otro oh estoy mirando aquí hay más vamos a ir al camión me va a dar es el camión es la misión es el camión ¿no? la misión es el camión y hay enemigos por aquí ¿dónde estarán? vale vale aquí al contenedor del camión militar van a ser garrapatas lo que hay ¿no? y yo estoy pensando que hay otra cosa vale hay un montón de enemigos muertos si está fuera el camión me lo cargo sin problema una radio importante vale 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 curio al volante era esta la misión ¿no? vale averiguo la ubicación de refugio y no das al tono vale ¿tú qué es? ah una mira vale perfecto cojonudo gente tenemos todo esto todo esto hecho pues encontramos al final el famoso camión estoy a punto de subir de peso en exceso así que voy a tener que volver al refugio no me queda de otro vamos a hacer viajar rápido ya por lo menos tenemos dos misiones hemos hecho dos misiones en esta en este capítulo y hemos combatido bastante hemos subido mucho por cierto no tengo ninguna habilidad para poner ¿no? no tengo habilidad ninguna no tengo habilidad ninguna vamos subiendo poco a poco vamos a vamos a aquí a a desmontar lo que podamos tendré que fabricar cositas también a ver la mira esa punto no la puedo desmontar vamos a poner lo que hay que llevar todo esto para el material que pasado lo que no tengo aluminio lo que tiene avanzado se puede guardar madre mía yo no tengo munición de mi vale esta que tal es inferior esto es escopeta la puedo desmontar porque es una mierda este está bueno el capice este está bueno este este lo puedo desmontar este si está bueno tendré que ver si me vale la pena guardarlo tendré que ver si me vale la pena guardarlo porque no tengo para desmontar vamos a quitarme a desmontar 500 balas por lo menos tengo mucha munición aquí no puedo fabricar nada no tengo que fabricar o es aquí no se fabrica no aquí no se fabrica nada aquí no se fabrica nada se fabrica en la de construcción pero creo que aquí no hay aquí no hay máquina para construir no estoy seguro me da que aquí no se puede construir nada no tengo ningún vamos a guardar cositas primero aquí tengo una máquina para para construir pero ropa no el capice este a ver vale el capice este tengo que mirar primero si tengo algo parecido a ver vamos a ver capice 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 tengo un igual o sea que este lo puedo desmontar tengo un igual tengo ya un igual o sea que nada lo puedo desmontar perfecto pues nada pues se desmonta no me va a volver loco esto hace más daño que lo que tengo que la pistola que tengo a ver pues voy a coger entonces creo que me quedaban dos dos torretas me las llevo vamos a guardar el material el capice tengo que desmontarlo esto lo guardamos lo guardamos 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 lo guardamos botín estándar no me lo quedo guardo avanzado esto 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 puedo guardar uno vale quieres que no esto es vacío de un montón y vale y tengo que desmontar simplemente el fusil vale no tengo máquina para fabricar nada aquí no tengo la a ver vamos a mirarlo en el mapa almacenamiento estacionario no tengo para fabricar tendría que irme a otro lado pero bueno de momento tengo para lo que con lo que tengo vamos tirando voy a ir a la a la estación de reciclaje a desmontar el capice ¿era por aquí? ¿será por aquí verdad? sí vale vamos a desmontar el capice aquí vale perfecto ahora tenemos menos menos material pues nada ya fabricaremos de momento pues lo que tengo es lo que tengo lo dejamos así la carrapata si ya lo iremos fabricando cuando me haga falta iré a una torre a un punto de un puesto avanzado y lo y lo fabricaré vale aquí detrás no hay nada no hay misiones más atrás que hacer ni nada vale pues nada tenemos misiones aquí yo creo que debería ser esta primero vale esta de aquí debería ser la primero y luego ya subimos aquí y luego aquí también o sea tenemos esta tenemos muchas muchas misiones que hacer tenemos muchísimas muchísimas misiones bueno no me puedo quejar se ha avanzado bastante a ver como vamos de munición y lo que tengo en el en el material munición tengo vale perfecto vamos bien vamos muy bien de material perfecto entonces voy a meterme aquí para grabar y luego iremos a esto iremos a la misión en el próximo capítulo iremos a esta misión de aquí haremos esta zona de aquí y si hay misiones si no voy a centrarme solamente donde hay misiones no me voy a volver loco hay que recoger siempre algo de material pero no voy a explorar todo el mapa ya para eso lo hago fuera de cámara esas cosas las hago fuera de cámara vale ya acabo de grabar gente pues no pues ya vamos a llegar a los 30 minutos lo dejo aquí y en el siguiente capítulo vamos aquí y si no hay nada más que hacer por aquí pues ya podemos ir aquí a desbloquear esto y hacer estas misiones de aquí también aquí a desbloquear esto y hacer las misiones de aquí madre mía aquí tenemos otra misión ya se están abriendo misiones por todo el mapa mira aquí tenemos otra madre mía muchas 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 misiones bueno la gente lo vamos a dejar por aquí ya sabéis si os ha gustado el vídeo vayadlo con un like si no con un dislike pero eso sí no olvidéis que nos vemos en el próximo vídeo adiós gracias 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 gracias